Hola que tal amigos de Zona Franca, bueno pues bienvenidos una vez más a esta zona de entrevista y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una visita pues muy 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 deliciosa porque vienen las cocinas tradicionales de Dolores Hidalgo, Lupita, Josefa y Laura que nos vienen a presumir un premio que acaban de recibir como las mejores de todo el estado Mucho gusto chicas tenerlas aquí en el estudio Gracias por la invitación Y pues bueno platíquenos un poquito acerca de este premio que acaban de recibir en el encuentro de cocinas tradicionales Sí claro, bueno recibimos la invitación para participar en este evento cabe aclarar que es la primera vez que participamos la aceptamos, dijimos por qué no, es una oportunidad para dar a conocer la cocina tradicional de Dolores Hidalgo la cocina que viene desde las regiones rurales y pues preparamos todo, nos comentaron que iba a haber un concurso y dijimos vamos a entrarle vamos a decidir, a buscar qué platillo nosotros podemos mostrar entonces pues ahí entramos, aportamos cada una ideas y dijimos no pues este yo tengo sabes que ahorita de mi cosecha chiles y sabes que yo tengo maíz y bueno yo tengo tortillas y así ah pues ya surge la idea y dice que parece un mole de olla pues bueno un mole de olla queda perfecto para la ocasión porque pues hacía frío entonces pues para medio día pues caía muy bien un mole de olla y pues con todos los ingredientes que teníamos dije va a quedar perfecto entonces ya fue ahí como decidimos llegamos al evento pues nos dijeron va a ser de forma tradicional pues vamos a hacerlo de forma tradicional como nuestros abuelos nos enseñaron entonces pues ya llegamos, nos establecimos y pusimos ahora sí que andar el fogón y a poner la olla para hacer el mole de olla entonces pues estuvo cocinando prácticamente como tres horas ¿verdad? ajá igual pues acá la compañera nos puede explicar el proceso de cómo es elaborar el mole de olla porque se hizo ahí en el momento sí, 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 sí era parte del concurso elaborarlo pues a la usanza tradicional como dice la compañera utilizando el fogón nos por ahí nos acercaron lo que fue la leña todo lo que se necesitaba y pues manos a la obra una se empezaron a hacer las tortillas el grupo también es parte de la enseñanza y de lo que demostramos cómo era la elaboración de la tortilla a base de maíz desde la cocción del listamal y todo lo que conlleva hasta presentar una tortilla tradicional la típica que sabemos de la tortilla hecha comal en barro y después igual los aditamentos en casos de ceremonias donde en las comunidades se presentaba bueno, donde se usaban estas tortillas ellos tenían como rituales dependiendo del evento presentaban una tortilla ceremonial que esto es, va pintada la tortilla con ingredientes naturales estamos hablando de diferentes raíces o plantas que le dan diferente tonalidad a la tortilla tenemos la tortilla morada que se hace con una planta que se llama muicle la de roja o naranja que se hace con zanahoria o con jamaica y la de nopal que se hace verde y así se le da diferentes tonalidades entonces la tortilla ceremonial es otro proceso que de acuerdo a la festividad que se llevaba en la comunidad o el evento era la tonalidad o el sello que le imprimen a esa tortilla entonces también se hizo la tortilla y otro fogón pues se fue para hacer el mole de olla que fue con el planillo que esta tortilla es todo un arte, ¿no? todo un arte de sabor, con jugada y sabor, tradición, cultura, historia todo, todo en una pieza que parece tan sencilla a veces tan simple como una tortilla pero que es la base de nuestra alimentación, la base del maíz del maíz que se produce, que se cosecha en nuestras parcelas en nuestros campos de cultivo y pues ahí igual lo que decía la compañera Lupita se aprovechó los ingredientes que desde nuestros huertos tienen establecidos en unos huertos de traspatio otras las compañeras que tienen todavía una porción de tierra de parcela pues ahí tienen huertos familiares donde se producen lo que son hortalizas, maíz, frijol, diferentes en el caso de las compañeras que están para el rumbo de San Luis de la Paz es una zona chilera, netamente entonces de ahí se procesa ese producto que ellas mismas producen para la elaboración de nuestros alimentos es otro plus que le damos a nuestra comida a nuestra presentación, a nuestro grupo de que se trabaja lo más orgánico posible que nosotros mismas producimos o que encontramos en el mercado o con otros compañeros productores del campo y eso es bien importante, destacar y valorar el trabajo que hay detrás de cada platillo artesanal porque pues sí, son tradicionales, son artesanales y todo pero ustedes vienen desde el producto desde que es una semilla hasta que se convierte ya en un platillo a lo mejor mucho más glamuroso por ejemplo, los tradicionales moles la infinidad de platillos que tienen que aquí acabaríamos mencionándolos pero que de verdad son un deleite a la vista, en aromas, en sabores y pues vienen desde cero, vienen desde la tierra hasta que pasan las manos De hecho, un ejemplo de eso que comentas es por ejemplo, tenemos nuestra cosecha de chiles saco un chile poblano, preparo unos chiles rellenos le saco la semilla y esa semilla la pongo a secar y esa semilla me va a servir para mi siguiente cosecha el siguiente año entonces es un ciclo porque le estoy dando la vuelta otra vez a ese producto y pues de ahí estoy haciendo ahora sí que una economía sustentable, sostenible porque estoy utilizando los mismos recursos naturales y pues estoy obteniendo pues una ganancia o algo para soportar a mi familia También mencionaron, ¿no? Este es el séptimo encuentro ya que se realiza de cocineras tradicionales por ahí a ustedes, en Dolores Hidalgo ya les ha tocado que se les esté haciendo costumbre, ¿no? ser parte de las más reconocidas en todo el estado pues la importancia, ¿no? la importancia y el valor de recibir este reconocimiento y de que la gente sepa lo que tienen ustedes para ofrecer, ¿no? Pues más que nada que valoren aún la cocina porque ya se está perdiendo se está perdiendo ahora ya con la comida rápida se está perdiendo poquito esta comida entonces lo que nosotros les ofrecemos es este, pues, para empezar es 100% real es cocinado con leña como debe de ser entonces, este, pues, de ahí parten muchas, muchas cosas es algo muy bonito seguir este seguir esa tradición y como nosotros, bueno que ya no somos tan jóvenes bueno, aquí Lupita que es la más joven siempre es joven este, seguirles enseñando estos pasos y que sepan valorar porque sí se está perdiendo se está perdiendo esta parte de la cocina Pues, ¿qué les parece si para cerrar invitamos, este, a, pues, a todos los que nos ven a que conozcan más de esta cocina a que nos platiquen un poquito dónde, dónde podemos probarlas a lo mejor ahí en Dolores o si van a tener próximos eventos platíquenos un poquito para invitarles, por supuesto a que valoren y, por supuesto, degusten de esta variedad Sí, claro que sí Mira, nosotros, este nuestro nombre es Sabor y Tradición de mi Pueblo es el nombre del grupo este, está integrado de aproximadamente 16 compañeras que en esta ocasión, bueno nos tocó a nosotros venir a esta presentación y participamos en diferentes eventos ahorita el más próximo va a ser el del festival de José Alfredo Jiménez ahí también en Dolores Hidalgo y conjuntamente con el Comité de Pueblos Mágicos que está recién estrenadito y aquí Lupita no se quiso presentar la voy a autopresentar ella es nuestra representante en la cartera de Pueblos Indígenas de Pueblos Indígenas que precisamente es una cartera que es su fin que busca motivar y preservar presentar, promover todas las tradiciones que tenemos aún en nuestras comunidades ¿Sí? ella apenas el día de ayer acaban de recibir su nombramiento es una de las nuevas integrantes del Comité de Pueblos Mágicos de Dolores Hidalgo y ella pues igual estaba ya en nuestro grupo de cocineras si hay varios grupos de cocineras hasta ahorita parece tenemos otros conocimientos que son tres entonces nos presentamos en diferentes eventos institucionales pero también atendemos eventos privados y estamos a sus órdenes ahorita les dejamos el correo teléfonos todo para que nos nos encuentren nos contacten pero sí estamos trabajando muy en coordinación con pues ahorita con el gobierno municipal que también está apoyando mucho para pues para fortalecer y presentar todo lo que tenemos todo en el municipio de Dolores ¿verdad? de tradiciones de costumbres de todo de gastronomía entonces este pues estamos a sus órdenes y sí esa es nuestra intención y ha sido desde hace 15 años que empezamos a formar y a invitar a estas personas como Lupita jóvenes que no pierdan que no dejemos perder nuestras tradiciones nuestra costumbre y luego pues aún nada que traen la buena sazón la buena mano sí ya las ponemos las ponemos casi a a muestra a ver que aunque sea un chilito pero lo hagan con amor que eso es lo que le da el sabor eso es lo importante pues muchísimas gracias Lupita Josefa Laura por haber venido a compartir esto con nosotros y pues sí nosotros le hacemos la invitación ya saben próxima presentación festival José Alfredo Jiménez y si no pues bueno aquí también ya les estamos dejando los datos para que contacten aquí a las cocineras tradicionales de Dolores Hidalgo esto fue Sona de Entrevista nos vemos en la siguiente muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.